¡Pero qué rico es mi tequila! ¡Como lo como! ¡Como está listo, linda! ¡Tequila! ¡Como está listo, linda! ¡Como está listo, linda! ¡Como está listo, linda! Bambam, 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 bambam Pobrecita cucaracha, ya me llevan en su terra Entre cuatro zopilotes y un rato de sacristán Pobrecita cucaracha, ya me llevan en su terra Entre cuatro zopilotes y un rato de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Lo que no tiene, pues se le falta Ay, buena que es un buen La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Lo que no tiene, pues se le falta La hermana me gusta La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar